¿Y opinión de las rarezas? No. Ah, sí, opinión de las rarezas. Epic Games, entonces, parece que va a quitar las rarezas de la tienda. Y ya todos, ¡no! ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Como ya no hay rarezas, ahora van a poner las skins carísimas. Ah, ya las quito, ok. A mí la verdad no me gusta eso porque me limita en algunas dinámicas que podría hacer en el futuro, pero vamos. Ya había skins que tenían la misma rareza y costaban más que otras, ¿no? Eso ya era una realidad. 9000 pavos van a costar las skins. Y segundo, pues la verdad es que el sistema de rarezas de skins es una estupidez. Por eso es algo que llegó a TF2 en algún punto y no le gustó a la comunidad porque en Team Fortress el precio de las skins, o de los cosméticos en ese caso, lo definía la propia comunidad. Todas en teoría costaban lo mismo, pero ya iba aumentando el valor dependiendo de qué tan deseables eran. Cuando Valve empezó a poner calidades en los cosméticos de Team Fortress, lo que hizo fue darle un precio ficticio al objeto. Darle una rareza o un valor que no existe, que nadie le quiere dar. Entonces, desde siempre el sistema de rarezas ha sido fallido porque no hay ninguna métrica para definir si una skin es legendaria o si una skin es rara. Y se aprovechan mucho de eso, bueno, se aprovecharon por mucho tiempo de eso en los pases, según esto, diciendo, no, pues el pase tiene un valor de un millón de b-box. Estas skins que están aquí son, pues son legendarias, entonces valen muchísimos b-box. Así que, pues sí, nunca significó nada realmente la categoría o la calidad de las skins. Y de todas formas, pues qué, yo diría que muchas skins de 800 pavos me gustan muchísimo más que las skins de 2000 pavos. No tienen ningún sentido los precios. No sabemos si es porque hay, porque tiene más pixeles o se tardaron más en hacerlas. Es de todas las skins y cosméticos, pero la gente se enojó más que nada por el descaro de Epic al decir que iban a arreglar el locker y que justo el día siguiente soltaron la bomba de que iban a quitar las rarezas. Ok, pero si lo van a arreglar o no. Pero qué tiene que ver una cosa con la otra. Está indignada con Epic porque toma las perdediciones en los peores momentos. Pero qué tiene que ver una cosa con la otra. Aquí estamos hablando de las rarezas de las skins. El locker no importa en este tema. ¿Este skin vale 1200? Yo no pagaría 1200 por este skin. No me voy a comprar este skin. ¿Esta 1200? Ok, me gusta. ¿Estoy dispuesto a pagar 1200? Ok, ¿estoy dispuesto a pagar solo 800? No me la compro. Así de simple. Y todos acá. Pues no vamos a comprar más skins. Ok, ya no compren skins. No pasa nada. Cómpranse el pase, tengan sus V-box de reserva. Si sale algo que les gusta, se lo compran y ya. Pero están despertando. No puede seguir. 1500 por este skin que tiene dos estilos. Ok, puede ser. Si me gusta, me la compro. 1200 por esta pava que es una niña casual. Ni de chiste. Tiene dos estilos también. Eso justifica su precio de 1500. Ah no, 1200. Es totalmente subjetivo esto. No importa. Y sí, si empiezan a poner skins de 2000 pavos, pues no las compren y ya. No pasa nada. Ingenuos. Ni ellos se creen que no van a comprar nada si a cada rato dependen de las colas. Pues sí, para mucha gente lo más importante de Fortnite es la tienda. Ya entraron en el ciclo de gastar, de comprar skins y pues ya a eso se dedican. Para eso les gusta el Fortnite nomás, para coleccionar skins. Pues bueno, está bien, cada quien. 800 por un default. ¿Really? Bueno, busca a quien, ¿verdad? Entonces sí. No, no va a cambiar nada. Van a seguir haciendo lo que quieren. Van a seguir poniendo los precios que se les dé la gana. Solo que ya no va a tener la etiquetita ahí. De todas formas, ¿qué tipo de skins, qué calidades de skins sacaban? Ya todas eran de 1200, ¿no? 1500. Pavos, por eso la tienda no es un problema. Las resas tampoco son un problema. Hay un hilo de un pavo que listaba todas sus quejas y lo único rescatable de ahí era lo de la UI de Locker. Sí, lo de Locker está bien, que lo arreglen. Se lo paso para que vean las tonterías que dicen. Ok, el descaro de Epic es el problema, no los precios, no las skins. Es la burla de decir, vamos a poner precios absurdos a cosas re simples. No es que suban los precios. Pero, ¿a qué están poniendo eso? Puras moradas. Bueno, esos son de pack. Ok, ¿esta cuánto vale? 800. Ok, ¿esta cuánto vale? 1500. Pues sí, a mí se me hace mucho más padre esta que, pues, que esta que, bueno, no tiene precio, pero, pero según ellos debería valer millones. Y desde siempre han hecho eso, ajá. Bro, el dinosaurio. ¿Cómo se llama? ¿El Rex? No, hombre, 2000 pavotes. Ah, pero el Bronto. No, pues 1200, 1200. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hombre. A ver, las quejas. If I wasn't mapmaker in Fortnite. Ja, ja, ja. Eso está muy interesante, eh. Pues sí, como le está yendo súper bien con los mapas de Fortnite, como le están pagando por Fortnite, pues sí. Si no me estuvieran pagando me habría ido hace mucho. Sí, bueno, menos mal, ¿verdad? Epic está destruyendo todo lo que hizo a Fortnite explotar para empezar. Ok, el gameplay. Se está convirtiendo en una copia de un Battle Royale, pero con construcción. Constantemente añadiendo cosas más complicadas, como la caída de balas. Ok. La UI, ¿de acuerdo? La UI, la verdad es que, pues sí, no me gusta su estilo. Yo creo que hay cosas más importantes que la UI, pero sí. Sin duda es súper enfadosa, súper impráctica. Aunque es curioso que, ¿sabes por qué está la UI? Por los creadores de mapas, para que tengan ahí sus mapitas de creativo a la mano. El movimiento, ajá. El locker. La comunicación. Sí, de acuerdo. La comunicación totalmente de acuerdo. Hombre, y luego los de Epic le responden a los tweets de la gente más pava que hay. Out of touch with the community. Pues sí, yo estoy de acuerdo con eso, aunque, ajá. Digo, si le hicieran caso a cada sugerencia de la comunidad, pues Fortnite ya. Fortnite ya sería otra cosa, ¿verdad? Quita las skins de la ecuación, no importan ya. Es la empresa haciendo por decisiones estupidísimas de querer hacer Roblox 2. El locker todo bugueado y mal hecho, que nunca tuvo los colores de rarezas, ya era indicio de que iban a hacer lo que querían por hacer su metaverso con 900 empleados menos. El problema ya son los descarados que son. A mí no se me hace que esto sea novedad, y me parece bastante ridículo que la gente de pronto vea cosas como un problema. Oye, como que sí, no me gusta bien esto, ¿verdad? Pues sí, yo creo que siempre hemos comentado los problemas de Fortnite. Yo creo que nunca le van a dar el gusto a todos. Yo creo que siempre todos van a tener algo de qué quejarse. Depende de qué tan justificada esté tu queja. Creo que podrías defender un poquito más tu postura o no. Yo te podría hacer un muy buen argumento de por qué estos lockers están súper mal hechos. La única situación en la que me sirvió que estuvieran separados los emotes. Ah no, cuando estábamos grabando lo del video musical de Shingo Tzila. La única situación en la que me sirvió que el locker estuviera como está actualmente. Por un error. Eso del movimiento y de las mecánicas. Yo creo que ese tipo de quejas son de gente que no quiere cambiar su gameplay. De gente que ya ha practicado mil veces sus cosas de machete para tener ya. De puro reflejo. Para ya por puro reflejo hacer sus cositas. Y que les cambien mínimamente algo ya. No, pero cómo, pero cómo me voy a adaptar. A mí me parecen bien los cambios del gameplay. Porque en un Battle Royale como este. En el que la gente que se la pasa grindeando se va a niveles insanísimos. No puedes después recibir a nuevos jugadores en ese ambiente tan hostil. Donde todos ya conocen cómo funciona cada una de las armas. Cómo funciona cada una de las mecánicas del mapa, etc. Yo estoy totalmente a favor de que vayan cambiando el gameplay en cada temporada. O las armas o alguna mecánica novedosa. Que haga que todos empecemos desde cero, entre comillas, nuestro aprendizaje en Fortnite. Y por eso le digo lo de las rarezas justo luego de que Epic jurara que iba a arreglar la UI de Locker. Pero si ya lo juró, pues lo van a arreglar. Pero no entiendo por qué se enojan de eso específicamente. O sea, ¿ya no lo van a arreglar? ¿Ya lo arreglaron según esto con lo de las rarezas o qué? Si es así, ok, de acuerdo. Me enojo con ellos. Es la serie de acontecimientos uno tras otro. Sí, por eso. Pero ¿qué tiene que ver lo de Locker? ¿Qué tiene que ver que ya han dicho que lo van a arreglar? Según lo que leí, lo de las rarezas solo fue para hacerlo simple. Y que ese sería su primer paso según Epic, ok. Ya que no los arreglen, ahora sí ya, de acuerdo. Sí, no, no, no lo veo, no lo veo. No veo en qué la arreglaron horrible con esto de las rarezas. Supongo que les movieron su preciada tienda. Qué loco, de verdad. Qué loco que lo que más le importa a la gente de un juego es la tienda. Es lo mismo con lo de los cofres que me estaban diciendo que No, Krikro, le quitaron el porcentaje a los cofres. Justo en la temporada en la que sí hacen algo. Lo mismo se me hace raro que si ya dijeron que van a cambiar los Lockers, se estén exaltando justo en este momento.